Así, 25th. Listo. Nos habíamos quedado en la página. ¿Qué página? Estoy completo esto y ya hicimos. En el Talking About Word, en el Language Center. Por favor, abra su librito de Language Center. Language Center, dice así. Es la página 56. ¿Ya? Page 56. Page 56. 56. Este ya completamos. Para los que no estuvieron. Habíamos dicho. Everyone wanted to knock off. Knock off. Era finalizar, ¿no? Everyone wanted to finish. Everyone wanted to knock off. La respuesta complementaria. Ya, más luego. Luego dice, get cracking. Get cracking. Empezar. Y luego teníamos, get down to business. Get down to business. También es ponerse en marcha. O ponerse a hacer la tarea. Luego teníamos. Luego teníamos, an executive meeting was called, in order to get cracking, ¿no? On the company's new project. La reunión del ejecutivo, o una reunión ejecutivo, se convocó para empezar un nuevo proyecto de la empresa, dice, ¿no? Number one. Number two, when the students were ready, cuando los chicos estaban listos, los estudiantes, get down to business. Cuando los estudiantes estaban listos para empezar el trabajo, el profesor entregó las hojas del examen. Number three. Everyone wanted to knock off. Todos querían finalizar. But, employees were required, pero los empleados were required, se requerían to stay until, debían quedarse hasta, the final customer left the store. Hasta que el último cliente dejara la tienda. Uy. Usted tiene una jornada de trabajo de ocho horas. Pues, en este momento ya no se trabajan dieciocho horas, ¿no? O las ocho horas, sino las veinticuatro horas. Ok. Vamos ahora sí. Complete, por favor. Tenga la bondad. Me quedé con la niña Gabriela. Vamos con Ariana. Siga, Ariana. Present. Ok. Discussing Fantasy, en la página cincuenta y siete. Discussing, si estoy bien. No, en la página cincuenta y seis estamos. Discussing Fantasy. Siga, por favor. Lea. Pipe Dream. Pipe Dream. Siga. Niña, a Pipe Dream. Ariana. A Pipe Dream. Yeah. Visual. A Castle in the Air. A Castle in the Air. A Castle in the Air. A Flight. A Flight in the Psych. A Fleet of Paisy. Yeah. Wistful Thinking. Life of Fantasy. Yeah. Wistful Thinking. Pie in the Sky. Yeah. Usted tiene ahí Discussing Fantasy. Discussing Fantasy. La que, el sinónimo más claro que está ahí dice, A Castle in the Air. Un castillo en el aire. O sea, fantasearnos, ¿cierto? Salirnos de la realidad. A Castle in the Air. Y los sinónimos, A Pipe Dream. Literalmente un sueño de tubo. A Pipe Dream sería fantasear, ¿no? Wistful Thinking. Un pensamiento de deseo nada más. Pie in the Sky. Un pastel en el cielo. A Flight of Fantasy. Un vuelo de, de, de alegría sería, ¿no? Frank. Bueno. Vamos a completar, por favor. Arianna ya. Ismael. Ismael. Usted es la persona A. Y Ismael, la persona A. Y William, la persona B. Siga. I want to open my own, Taylor in, Fastness, Eventown, I think it's just. You would make a great tailor, that's not. Ahí tiene. Sería A Castle in the Air. Y la siguiente, A Pipe Dream. O también, Just a Pine Dream. O A Castle in the Air, ¿no? ¿Por qué significa lo mismo? Ahora sí. Repita, por favor. Ismael and William. I want. I want to open my own, Taylor in, Fastness, Eventown, I think it's just a castle in the air. Yeah. Tailoring, sastrería, ¿no? Taylor. Sastre. A castle in the air. It's just a castle in the air. Quiero abrir, dice un negocio de sastrería. Aunque, claro, dice, pienso que es soñar, dice, ¿no? O construir un castillo en el aire. You would make a great tailor, serías un buen sastre. That's not a pipe dream. No, no es un sueño. Maite, Camilo. Maite dice, Camilo es B, número 2. Siga. It sounds like that a new supply line could be spoiled within six months. I know, I don't think, Mr. Myers will never, ever come true. Yeah. Usted tiene a flight of fancy and wishful thinking. ¿Listo? Nuevamente, por favor, Juan y Allison. Juan is A, Allison is B, número 2. Siga. I want to open my own tailoring, business, even though I think I eat just a castle in the air. No, no, la dos, la dos. It sounds like, otra vez. It sounds like a freak of fancy. That a new supply line could be spoiled within six months. Yeah, y la, el señor, luego dice, la señorita. I can't be done, take care of yours. We're spring taken with a hurry come true. Gracias, Allison. It sounds like a flight of fancy. Suena, suena, dice, fantasioso. That a new subway line could be built within six months. Mire, nosotros, nuestro metro, the subway in Quito, it's almost two years, ¿no? So, it's not in six months. I know, I don't think the mayor's alcalde, I don't think the mayor's wishful thinking will ever come true. El sueño del alcalde. Domenica, Domenica, siga, Domenica, criticizing, Domenica. Criticizing, people, with, from, oh, jump all over, pinch calling. Yeah, so you say, find fault with, encontrar culpa con, someone or something. So, it is criticized, it is for criticizing, find fault with, echar la culpa, ¿no? Find fault with, frown on, frown on, frown on, fruncise también, jump all over, someone, o pick holes in, prácticamente criticar, ¿sí? Son sinónimos for criticizing. Vuelve a escribir estas oraciones, rewrite the parts in bold, la negrilla, in expressions above, reemplazando las expresiones. David. Perdón, Domenica, Domenica estábamos. Ok, Domenica, perdón, un ratito, David. Domenica, lea. The professor. The professor made numerous negative comments about my paper. El profesor hizo comentarios negativos numerosos sobre mi trabajo. Entonces, ¿cómo sería? The professor. Reemplace. Find fault with, frown on, jump all over, o pick holes in. Ahí tenemos la, entre paréntesis, someone, alguien, something, algo. Someone, alguien, something, algo. Entonces, aquí es algo. Entonces, sería, the professor finds fault with, o pick holes in. A ver. O pick sería porque dice, made is past form. Ahí tiene, niña, por favor. Domenica. The professor picked holes in my paper. Eso. Muy bien. The professor picked holes in my paper. Mire, you say picked. It is past form. Because you have made. If you say make, you say pick. If you say is making, you say is picking. If you say can make, you say can pick. Eso usted aprendió ya en, en gramática, ¿no? Los tiempos gramaticales. Number two. Nicolás. Jacome. Nicolás. I'm listening. To the dark world. Ay, perdón, David. Es que le marqué ya presente. Ok, David. Perdón, David. Linda. Linda keeps her house neat and tidy. She really dislikes how unorganized I keep my things. Yeah. Linda keeps her house neat and tidy. Mantiene su casa ordenada. She really dislikes. A ver. Desordenada sería. She really dislikes how unorganized. No, organizada. Ella se disgusta como desorganizadamente tengo mis cosas. I keep my things. Entonces, ¿cómo queda instead of really dislikes? David. Change really dislikes using fine-fold with, front-off, jamba-lover, and pick holes in. I'm a lover. Ok, let's check. Yeah, can you read Linda? Linda keeps her house neat and tidy. She frowns all hope unorganized. I keep my things. Ella me critica como desorganizado soy mis cosas. Ok. Number three. Nicolás, ahora sí. Nicolás Jacome. Present. Siga. Timmy. Yeah. Timmy pocketed Hannah in the A of purpose. So his mother guide him her's lecture. Usted mismo siga. Timmy pocketed. Yeah. Timmy pocketed Hannah in the A of purpose. So his mother jumped all over him. So his mother jumped all over him. Jumped all over him. Es como caerle, ¿no? Pero caerle, digamos, en crítica. Jimmy, ok. Jimmy packed Hannah in the A on purpose. Timmy le golpeó en el ojo a propósito. Así que la mamá le cayó, claro. Me parece que le reprendió, ¿no es cierto? Cómo le va a golpear en el ojo. Ok, Nicolás. Alondra. Alondra. Present. Lea, por favor. Tarea. Estudio. Esta es la tarea. Ok. Check, check. Dukay, siga. You will. You will find the audio star copy the readings. Uy, ese copy está mal ahí, es con lleno más. Ya, copy the readings. Ya, esto es, esto es, sí, dígame. Puede regresar un ratito. Claro, claro. Ya, ahí está. El deber, entonces, la página cincuenta y siete, ¿sí? La que sigue de lo que estamos haciendo, la cincuenta y siete. Ya le comparto los, los readings y los audios están en Edukay a la una de la tarde ya está subido el deber que debe entregar, este, hasta el viernes, ¿no? Yo le he dado de esta manera, los, de lunes a miércoles un deber. De miércoles a viernes otro deber, ¿sí? El índice podría poner los dos últimos. Ay, perdón. Ya. No se olvide los, los chicos, a ver, no sé si les tengo anotado acá. Tenga la bondad. El día lunes, sí les dije ayer, ¿no? El día lunes tienen que asistir a la clase de refuerzo los chicos que mencioné el día de ayer. Y si usted quiere asistir el lunes a las doce y cincuenta a una y veinte en forma voluntaria, lo puede hacer y le tomaré muy en cuenta en sus calificaciones, ¿no? Le invito, por favor, a la clase de refuerzo los que están obligados, ya sabe, ayer ya le dije, ¿no? Ya le anuncié ayer. Y lo puede, pues, voluntarios asistir el lunes doce y cincuenta, ¿no? Los voluntarios serán, pues, reconocidos en sus calificaciones. Listo. Nuevamente decía la niña Alondra. Student book, page 57. Check Educai. You will find the audio there. Una y media, una, una y media, ya está. Se sube esto, ¿no? Ahí tiene. Capture, por favor. That is for exercise. That is for exercise A. En la página 57. Guess who. En función de ese diálogo, va a completar la página 57. ¿Listo? Ya. Para el ejercicio B, complete the diary. A ver. Unit 4. Permítame un ratito. Voy a equivocarme. Ya. Ese es del ejercicio A. Ahora. Lloyd Hay. Ahí tiene usted para el ejercicio B, complete the diary, ¿no? Ese es otro. Ese es el número 26. Track 26. Y para la parte C. Para la parte C. ¿Listo? Para la parte C. Unit 4. Es este. Son tres diálogos, ¿sí? Este último es para fill out the chart. ¿Listo? ¿Listo? Ayúdeme, Jorge. 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 Ya. Esto ya vimos. Lea, por favor. An adverb. Siga. An adverb. An adverb. An adverb contains a subject and verb, an easily introduced by subordinating and conyección. Ya. Una cláusula adverbial contiene sujeto y verbo. Siempre se la incluye con una conjunción subordinada, ¿no? Con un conector. Dice. Disculpe que lo molesté. Si será que podría regresar al audio 2 y al audio 3, por favor. Ya me calgo la máquina en el lugar de tomar el screen. Ya. Ahí va. Ahí va. A pesar de que yo le voy a subir esto también a la plataforma, ¿no? Ahí está. La primera. Haga la captura con su computador o tome la foto. Luego. Esa es la 2. Y luego. La 3. Ya. Unit 4. Ahí. Ahí sí. Ya. Jorge. What are the connectors? Jorge. What are the connectors? What? Place. Where, where, and ever. Time. Time. After, before, until, while, and. Once. Because size, as. Purpose. So that. So that in order that. Contrast. While, also, el vento. Condition. If you unless. Esto ya tiene usted anotado en su cuaderno o en su libro, digamos, con la traducción, ¿no? Luego decíamos, the word so can be used in two different ways. Esto está en la página 58. Página 58. Student book, page 58. Show the purpose of an action. Usted tiene ahí. Andy, Andy came in late on Thursday so he wouldn't have to take the test. Or, Andy came in late on Thursday so that he wouldn't have to take the test. Show the result of action. Andy was late on Thursday so he was schooled by his teacher. Andy llegó tarde el martes, que digo el jueves, así que él no tendría que tomar la prueba. Andy was late on Thursday, estuvo tarde el jueves, so he was schooled by the teacher. Llegó tarde el estudiante, Andy, y el profesor le reprendió. O fue reprendido por el profesor. Esto nos faltaba, por favor, ¿no? Reduced form. Siga, por favor, Jorge. Drop rule, la regla. Number one, drop. Drop the subject and the be verb. Dice, deseche el sujeto. Es lo que hacíamos ayer en el workbook. Deseche el sujeto y el verbo be dice. Example, siga. While. Well, while. Trucking across the mountains. They almost stepped a snake. On a snake. Trekking. Trek es emigrar. While he was trekking across the mountains. They almost stepped on a snake. Deseche el sujeto y el verbo. Mira, ahí está el verbo to be. He was, está tachado. Y nos queda. While trekking. Si usted quiere, while he was trekking. Si usted quiere, while trekking. Number two. Ariel. Ariel Lagos. Ariel. Okay, listo, Lagos. Number two. Drop, drop. Ariel, drop la dos. Number two. Perdón, se me apago del micro. Siga. Drop the subject and change the main verb to the in form. Ya, lo que decíamos ayer. Deseche el sujeto y cambie el verbo a la forma y en el ejemplo. Siga. Although. Siga. Although feeling rather sick, the professor managed to finish his speech. Ya, la oración original sería. Although he felt rather sick, the professor managed to finish his speech. Siguiendo esta regla. Although feeling. Desechamos del sujeto. Y el verbo lo cambiamos a ing form. Although feeling rather sick. The professor managed to finish his speech. Number three. Ariel. Okay. Alan. Alan. Present, present. Yeah. Because can. Because can sometimes be omitted when the subject is dropped and the main verb is changed to the in form. Yeah, because can sometimes be omitted when the subject is omitted when the subject is dropped and the main verb is changed to the in form. Example, siga. Because she is a superficial person. A superficial person. Kitty cares more about money than love. Oh, desechando el because y she is, nos queda simplemente. Being a superficial person. Kitty cares more about money than love. Number four. Carlos. No me salté. Alan, me parece. No, ya dijo Alan. No. Carlos. Carlos Medina. José Mena. If the subjects are different, do not use the reduced form. Virginia waited inside the cabin until he stopped raining. Si los sujetos son diferentes, if the subjects are different, do not use the reduced form. Si tenemos sujetos diferentes, no haga esto. No haga lo que hicimos en punto uno, dos, tres. Virginia waited inside the cabin until it stopped raining. Tienen que estar los dos sujetos mencionados. Siga, Kayla. Kayla. Present. Kayla dice. Exercise. A match. ¿Qué dice? A match. Siga. Match. Match the sentences parsed and fill in the blanks with these ordinatures until, even though, once, if, because. What is the meaning until? ¿Se acuerda el significado de until? Póngale con lapicito. Hasta. Until, hasta. Even though. Kayla. Even though. ¿Se acuerda? Even though. A pesar de qué o aunque. Es perfecto. Once. Once. Una vez que. ¿No? Una vez que. If condition. Sí. Sí, ¿no? Es diferente al adverbio sí. Afirmativo, ¿no? Sí. Si me quieres. Si me olvidas. Bueno, ya. Because. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Una razón. Ok, Kayla. Alison Ocaña. Number one. ¿Qué ponemos ahí? Alison Ocaña. Until, even though, once, if, or because. Dice, the koala is often called the koala bear. Claro que ahí tenemos doble ejercicio. Es medio complicado, ¿no? First, you have to complete the words until even though once is there because. And then we have to match. Tenemos que emparejar. Le hacemos la primera. Ok, Alison. Alison. Be present. Present. Siga, la una. Dice si me escucha. Sí, sí la escucho, sí. Allá. Even though, the koala is often called the koala bear. Be. It is. It is actual, actual y. A poached. Mammal. 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 Mammal like the kangaroo. 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 Yeah, even though the koala is often called the koala bear, el oso koala, it is actually a poached mammal like the kangaroo. Es un mamífero, es un mamífero como el kangaroo. Ok, number two. Fernando. 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 Listen. Siga, Fernando. All passengers. All passengers show remind stances while their sense beds fastened. 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 Until. Fastened. Until. Siga, until. Es que usted tiene el matching exercise with letter E. Until. Until. Until the. Airplane. Airplane. Appairs. Airplane. Has come to full shop. Stop, stop. Stop. Yeah. All passengers should remain seated. Los pasajeros deberían permanecer sentados with their seat belts. Fastened. Con sus. Con sus. Cinturones de seguridad. Until the airplane has come to full stop. Hasta que. Hasta que el avión se detenga. Dilan. 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 Para aquel. Dilan. Ya no sabemos cual. este. Dilan. You can't convict a person of murder There is no concrete evidence Sí, ¿no? Sí, sí, de acuerdo Perfecto If, ya, lea nuevamente You can't You can't Convict a person of murder Yeah If there is no Concrete evidence Perfecto, si no hay Evidencia concreta, number five Ok, Dylan, Fabrizio Tiempo es que no viene, Fabrizio Richard Rubio It is impossible Ah, number four, perdón Number four Once Once a person has been accepted To the prestigious university She's Or her chance of having A successful car Are hired Hired, ok Once the person has been accepted To a prestigious university Una vez que la persona se ha aceptada A una universidad prestigiosa His or her chances Of having a successful career Are hired Number five Siga, eh Dylan Ruiz Yes, Richard Continue It is impossible To overturn Greg Because he has Extensive Marathon Training Ya La idea es que usted Primero sepa Qué significan Estas palabras Until, even, though Once, if, because Primera cosa, ¿no? Luego Mire La conectividad La conexión, digamos The connection Of the ideas Sí Connection se llama ¿No? Connection ideas O connecting ideas Si la uno va con la A La B La C, la D Entonces mire Cómo debemos hacer este ejercicio ¿No? Primero debemos saber el significado Until Even, though Once, if, because Una manera para aprender Estas palabras Le doy Le recomiendo Usted Coge su Su colaborador Y escriba la palabra Until Y repita tres veces Until Escriba, ¿no? Until, until, until Tres veces Siga Con Even, though Tres veces Even, though Even, though Once, once Once, once If, if, if Because, because, because Luego Usted se hace un autodictado Si se acuerda A ver cómo era La palabra Because Ya Cómo era Even, no Even, though Y todavía Si Y si así Todavía se olvida Repita tres veces más Y si todavía Se sigue olvidando Repita tres veces más Mire Para aprender alemán O para aprender francés En la universidad Yo tuve que tomar francés Obligado Para graduarme Y Créame que Tenía que aprender francés En tres meses Y tocó hacer eso Porque usted sabe que en francés Tiene tres acentos Imagínese Tres acentos O sea, tocaba Tomar una foto Con el cerebro, ¿no? Para no olvidarse Entonces, igual apliqué Las tres veces Y es un Es práctico, ¿no? No hay otra Listo Disculpe, Lician Dígame Reynoso me escribió Dice que él siempre está en clases Para matar A ver, déjeme ver Uy, Reynoso Pero yo lo tengo falto Desde Desde noviembre 16 ¿Y ahora qué hago ahí? No, Lician Siempre está en clases Solo que no tiene micrófono No No me ha escrito Reynoso Fabricio O sea, si tiene micrófono Pero Digamos, no tiene micrófono Pero tiene el chat Que me puede dar un mensaje A ver, Fabricio Escríbame, por favor Fabricio, ¿no? Sí Escriba, por favor, Fabricio Para ver si está en clase Si no, ¿cómo sé yo? No A ver, veamos Si es que me ha escrito Permítame No, no me ha escrito A ver, dice Ah, ya, ya, ya le vi Ya le vi Ya listo, Fabricio Ya Pero tiene que avisarme, joven Pues yo le tengo falto Mire, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete días ya es falto Ok Siga, por favor Jennifer Jennifer se engaña Sí, estoy bien Jennifer Corrected mistakes Dice While often feels tired at work Mientras se siente cansado Stella continues to work long hours Ella continúa trabajando largas horas Encuentre los errores While often feels Ahí está el error ¿Cuál sería lo correcto? While often feels Feels ¿Estará bien feels? ¿Qué le parece? ¿Cómo debería ser? Felt O feeling Veamos, veamos Ahí tiene, mire While she often feels Porque se cayó el sujeto, ¿no? O si no decía Elimine el sujeto Y el verbo Cambie Entonces ahí sería While often feeling Ya, cambie por favor Dos opciones You have two options While she often feels tired O While often feeling Complete Jennifer Can you read? Puede leer Will she often feels Or often feels tired at work Stella continues to work long hours Ok Number two Y terminamos con Daniela Daniela Present The professor The professor The professor Held extra clases Before the exam So That his students Hold Performed better Ya Solamente sería El sodas Nomás, ¿no? Queda igualito Listo, jóvenes Nos vemos La siguiente clase Cuídese Bye, bye Dígame, dígame Sí, sí me puso presente Apellido, apellido Villena No me nombró Villena, ya Michelle Alisson Michelle Valdivieso, perdón Michelle Michelle Valdivieso Presente No se olvide Por favor Michelle Me debe algo Por ahí No se olvide Bye, bye Ya le hice Bye, bye 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 Bye